Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero enseñar dos pomadas de cejas. Las dos son low cost y las quiero comparar. Voy a probar una en una ceja y la otra en otra ceja. Deciros que una de ellas sí la he estado utilizando, pero ahora os voy a contar un poco la historia. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Bueno, de las dos pomadas que os estoy hablando es esta de aquí, del primal. Esta fue la primera que yo me compré, ¿vale? Esta. Trae su cepillito por aquí, ¿vale? Su peinecito. Y abrimos y aquí está el producto. Os voy a contar. Yo esta pomada me la compré hace ya bastante tiempo. En plan... Yo diría que el año, ¿eh? Ahí lo dejo. ¿Qué pasa? Yo cuando la usé por primera vez, primera y única vez, la usé mal. No es que me la usase mal. O sea, yo me me la aplicaba y mi fallo fue... Porque yo tengo una manía, por así decirlo, que... Bueno, a mí me gusta hacerlo... Me gusta hacer lo que os voy a decir con los lápices. Pero con las pomadas veo que no es buena idea. Yo con los lápices me perfilo, o sea, me voy maquillando las cejas y con el gupillón voy peinando para difuminar. ¿Qué pasa? Que lo hice con la pomada. Fui aplicándome pomada y luego peinando. Deciros que esta pomada no es muy líquida ni nada. Al revés. Estirando a sequita, pero me gusta. Está bien. ¿Qué pasa? Que al peinar con el gupillón, después de haber aplicado la pomada, se esparcía, por así decirlo, y quedaba como una mancha y no me gustaba. Y un día, hace poco, muy poco, en plan... Hace tres semanas, más o menos, estaba yo haciendo un poco de limpieza en mi cajonera. Porque había cosas que como no utilizo, pues las voy a dar. Y dije, uff, no sé si quitar esto o no quitarlo. Pero pensé, solo lo has usado una vez. Pruébalo otra vez. Y así fue. La probé otra vez y me encantó. Pero esta vez la apliqué solo con el pincelito, sin luego difuminar con el gupillón. Y me encantó. Y es lo que estoy utilizando ahora mismo. He dejado ahora un poco de lado los lápices y estoy con la pomada del Primar. No recuerdo su precio. Bueno, pero en el Primar lo tenéis igual que los lápices de cejas. Están ahí sí o sí. Era bastante económico. No sé yo si eran tres euros. Dos euros cincuenta o tres euros. Más no era, creo recordar. He intentado buscar por internet, pero no está. Ni en YouTube, ni en la página del Primar, ni nada. No lo encuentro. Pero creo que como mucho eran tres euros, tres euros cincuenta, ¿eh? Más de tres euros cincuenta esto no vale. Eso os lo digo sí o sí, vamos súper claro. Esta pomada me la voy a poner en la ceja derecha. Y en uno de mis vídeos últimos de compra, enseñé esta pomada de aquí de Essence. Y me llamó la atención. Como me gustó tanto el resultado de esta, pues dije, voy a probar también esta, ¿por qué no? Su precio es de tres con setenta y nueve euros. O sea, esta CIR ronda los cuatro euros, ¿vale? Tres con setenta y nueve son tres ochenta. Tres ochenta, más o menos, cuatro pavos. Bien, esta es un pelín más elevada que la del Primar. No la he estrenado. Así que vamos a ver ahora cómo queda. Vamos a comparar los colores. No sé si se verá bien en cámara. Como se puede observar, este de aquí, el del Primar, es un pelín más oscuro que este. Este tira como un poquito más a grisáceo. Un pelín. Pero vamos, no hay mucha diferencia. Bueno, empezamos a maquillar la ceja. Como os he dicho, en la ceja derecha voy a poner la pomada del Primar. Cojo el pincelito y cojo un poco de producto. Deciros que esta, bueno, yo es que la primera pomada que he usado en mi vida es esta. Como os he dicho, he utilizado el lápice. No sé cómo serán las demás pomadas. Pero esta es dura, ¿eh? No es cremosa. Pero igualmente me deja bien las cejas. Bueno, vamos allá. Bien, ya me he maquillado las cejas. Se puede notar las diferencias, lógicamente. Ahora voy con la pomada de Essence. Voy a utilizar este pincelito de aquí, típico de ceja, ¿vale? También puede ser para los eyeliner. Pero yo lo voy a utilizar para la ceja. Esta tampoco... Esta es un pelín más cremosa, ¿eh? Es un pelín más cremosa. Vamos allá. Deciros que luego de maquillarme las cejas, utilizo mi brown, ¿vale? Bueno, ya tengo las dos cejas maquilladas. Os recuerdo que esta es la de Primar y esta es la de Essence. Bueno, opiniones. Bueno, como os he dicho antes, la pomada de Primar a mí al principio no me gustó hace ya tiempo. La primera vez que la compré porque no la usé bien. Pero es la que estoy utilizando ahora y me encanta. Me encanta esta pomada, ¿vale? Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque con poco producto, aunque se vaya tocando y parece estar seco, pero no está seco. Dibuja muy bien las líneas y rellena esos huecos que tenemos, esas carbitas. Me gusta mucho. Después también le pongo el baby brown, como ya sabéis, y queda muy bien, en mi opinión. Y el tono a mí me viene genial. Me encanta. Pomada de Essence. Como os he dicho, es mucho más cremosa que la de Primar. Para mí es más cremosa, es más resbalosa. El tono me va bien. Pero, hay un pero. No me rellena bien. A ver, yo tengo aquí, en esta parte de aquí, no sé si se aprecia. Tengo una pequeña calva, porque tengo una cicatriz. Creo recordar que era de un grano hiper mega grande, que me salió en mi adolescencia. Y ese, bueno, yo también me tocaba mucho. Me salió un postillón enorme, yo me quitaba la postilla, me volvía a salir la postilla, me quitaba la postilla, me volvía a salir, me la quitaba. Y se me hizo una calva. Entonces, pues se me quedó eso ahí, ¿vale? En fin, las cosas, que tengo una calva y la pomada de Essence, no me la he cubierto. Y he insistido bastante. Pensé que era el lápiz este, el pincel. Y he cogido el del primal, digo, lo mejor es que este lápiz no le va bien. Pero es lo mismo. No, no, no he querido rellenar esta calva. A ver, la ceja se ve más, más rellenita. Las cosas como son, no voy a decir lo contrario. Bueno, pero esta se me ha quedado más rellena que la otra. Yo no sé si ustedes ve la diferencia. Es que, es que yo lo noto. Que esta está más definida y esta no. Se ve a legua. Y esta parte de aquí también. He intentado hacerme la raya para quitarme también esa calva y no. Mira, así sí se ve mejor si levanto las cejas. ¿Veis esta que está definida y maquillada? Y esta no está tan definida. Creo que se ve perfectamente. En conclusión, no rellena bien los huecos. La verdad. Es una pena, porque la verdad que me esperaba bastante de esta pomada. Pues decía, si la del primal resulta que me ha gustado, al final, sé trabajarla, ya sé manejarla. Digo, la de Essence tiene que ser mucho mejor. Pues no, señor. Estoy equivocada. A ver, que todo es como todo. Que a lo mejor me pasa lo mismo que con esta pomada. Que al principio no me gustaba y luego le cojo el truco y me gusta. Así que eso, la seguiré utilizando, le daré más oportunidades. Cuando quiera una ceja más discreta, pues utilizaré la pomada de Essence. Y nada, hasta que la acabe. Pero si me da este resultado, siempre, pues sinceramente, no repetiría con ella. Así que ya hablaremos en productos terminados. O os hago un paréntesis en algún vídeo que vea necesario de hacerlo si viene al caso. Así que nada, este ha sido el vídeo por hoy. Juzgad por ustedes mismos. Ya me decís vuestra opinión abajo, en los comentarios. Y yo me voy despidiendo ya. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Dale a like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y yo me voy ya. Adiós.